Ejercicios de fortalecimiento global para los miembros superiores Primer ejercicio, ejercicio en diagonal Partimos, en este caso el brazo derecho, parte de la cadera izquierda Y desde ahí elevamos el brazo dibujando una diagonal El gesto es similar a envainar y desenvainar una espada Realizamos 10 repeticiones seguidas Si esto nos patinara mucho podemos realizar 5 repeticiones y luego otras 5 Hacemos el mismo ejercicio con el otro brazo Vamos a realizar 5, como bien os he dicho, descansar y luego otras 5 O realizar las 10 repeticiones seguidas Siguiente ejercicio Es similar a, como si quisiéramos colocar un vaso en un armario que tenemos salto Este ejercicio que haremos es flexionar los codos y desde ahí estiramos con las pesas a las mancuernas Volvemos a flexionar los 90 grados y abajo Flexionamos, elevamos, flexionamos de nuevo y bajamos 10 repeticiones, o 5, descansos y otras 5 Como mejor nos vengan ¡Gracias!